Mejor Obra de Teatro Sueño de una noche de verano, dirección Alonso Íñiguez El Proceso, dirección Juan Sagún La Caja de las Sombras, dirección Manuel Castillo Crímenes del Corazón, dirección Isabel Almanza Adiós Amor, dirección Miguel Santarrita Los Bajos Fondos, dirección Antonio Castro Rumores, dirección Pablo Mandoki Mejor Obra de Teatro